Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, esta vez en el capítulo 6 de aquí de la ciudad de Geofront, en Sin City para Mac, y nos habíamos quedado autorizando las carreteras, avenida de alta densidad, y como veis los edificios han ido creciendo, y la población se ha disparado ya sobre los 16.000, y continuamos con la ciudad y su expansión, algunos beneficios de 6.348, vamos a ver, un panel ya, uno por aquí, esta de aquí, no puedo más, con el diseño abandonado, voy a borrar este trozo, que es un pegote, vamos a ver por aquí, la sala de juegos, mapa de turismo, vemos que la clase media ya está estabilizada, menos la alta, pero vamos a ver este casino, el casino lustroso, y la encendemos, la población ya ha superado los 17.000, menos el puerto, vamos a colocarle el terminal de pasajeros, y otra pista, y a ver si aumenta más el turismo, el cartelito que nos falta, y así abriremos, a ver como funciona el casino lustroso, bueno, ya está funcionando, lo veis a la izquierda, esto que supone ya, tiene 2690 de momento, pero ya se ve como en 300 de ingreso, bueno, ya empieza a funcionar, ya no da pérdidas, bueno, pues vamos a ver, la torre, habitación ilustrosa, la torre, habitación ilustrosa, ático, esto va, arriba, ¿cuál altura puede tener esto? 6, se ve arriba del todo, otro más, venga, baja, baja, ahora se baja, pongo, aquí mismo, pongo, el precio alto, arriba, ya está, beneficios de 9085, ahora mismo, está fallando, la depuradora, me queda, me queda sin dinero ahora mismo, a ver si consigo, 16.000, es lo que que viene, la segunda parte, tenemos, y los que colocarlas, ahora, si, bien, la máxima era 23,3, vale, ahora está bien, ya está listo, ya acaba desapareciendo la marca, la vertencia, beneficio de 13.000 en turismo, distrito policial, fecha de delincuentes diarios, 14 detenciones diarias, los calabozos, centro de prevención de delincuencia, ahora no tengo dinero, no es más coches, lo he transformado bien ahora, he tratado de 42%, 43, voy a colocar otra, no tengo, esto lo voy a demoler, si, si lo haré, si que tengo dinero, voy a colocarla, también, voy a cobrar esos 9.000, la población se sitúa en 21.500, bien, no llegaremos a ser muchos ya, porque no tengo mucho espacio, en la ciudad, pero, vamos a ocupar esto con zona comercial, luego se deja las expuraduras, los opuestos están por los cielos, a ver, eh, 10.480 hoy, 21.140 ayer, guapa eh, turismo, y hay clase alta, clase media, hay más clase media que más clase baja, va bien, va bien el tema, y beneficios, 63.050 hoy, ahora vamos a ver a la marquesina, ahora está el tren moderne, elegante, una marquesina, ahí, si, 88.000 hoy de beneficios, vamos a ver, sala de dados, sala de poker, aquí enfrente, y ahora la sala de dados, también enfrente, 92.000, cadena, y, 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 13.000 Aquí la vemos Es decir, los casinos y los monumentos 9.140 También vi ahora 5.445 En policía gasto un montón Transporte también Hay bomberos Medimos sanidad Y bueno Vamos a ir dejando este capítulo También aquí ya El fin del capítulo 6 Ya como mucho Quedarán 2 o 3 Justo Lo grabaré Y cogeré antes del lanzamiento De One Que a partir de ahí Será exclusivamente el canal De juegos de esta Voy a colocar un monumento Tenga 69.000 Como decía El lanzamiento de One Seguramente Forza esté entre los vídeos También que colgue Y a ver el tema El tema que se está hablando Últimamente De que Los directivos de Microsoft Seguirán deshacer La marca Xbox Bueno Uno de ellos A saber A saber La máquina que va a salir actualmente En un directivo No puede comentar eso Hay cosas que puede ser mentira De que sean altos cargos Para el cambio de presidencia De la compañía y demás Pues empiezan a saltar ideas Esperemos que no Que no se lleve a cabo Que Microsoft se desvincule De Xbox Porque para mí En la pasada generación O sea El 360 Lo he hecho realmente Muy bien Bueno Pues ya sabéis Voy a ver Que es el evento este A ver si viene asistentes Pues ya sabéis Mirad Dejamos que se cree el evento este Y lo veremos en el capítulo 7 Si os ha gustado el vídeo Una manita para arriba Y si os gusta el canal En general Si estáis esperanzados En lo que viene De lanzamientos de Xbox One Si queréis ver algo más Suscribiros Y aquí estaré Para comentar Enseñar Y mostrar todo lo que queráis Sobre los nuevos juegos Que vienen De la consola de Microsoft Muchas gracias de nuevo Por visitar el canal Y hasta muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!